Cualquiera llora cuando llega su momento Cualquiera supe si es que tenga un sentimiento Cualquiera tiene un desengaño en la vida Nos engañamos al decir quién es el bueno Nos confundimos al juzgar quién es el malo Y no sabemos ni siquiera quiénes somos De a dónde estamos ni por qué nos vamos Que sufre el que tenga una pena Que llore el que tenga un pesar Que ríe el que tenga un amor Para vivir, para soñar No hay que reírse del que tenga un sentimiento No hay que borrarse del dolor de un semejante Cualquiera tiene mil problemas en la vida Que sufre el que tenga una pena Que llore el que tenga un pesar Que ríe el que tenga un amor Para vivir, para soñar No hay que reírse del que tenga un sentimiento No hay que borrarse del dolor de un semejante Cualquiera tiene mil problemas en la vida No hay que borrarse del dolor de un semejante No hay que borrarse del dolor de un semejante No hay que borrarse del dolor de un semejante